Mi nombre es Belén y bueno soy madre de tres hijos. Hace tres años y medio que vengo a Lenoarmi y para mí Lenoarmi ha sido una ayuda impresionante para todo lo que ha sido el proceso de aprender a tener hijos porque un hijo cuando nace viene sin instrucciones. Mis tres hijos hacen piscina en Lenoarmi. Les fue fantástico porque ya desde el principio en el medio acuático se aprendieron a flotar. Tienes una posibilidad que es el dedicarle un tiempo a tu hijo, a estar con él, a compartir con él unos momentos, sobre todo el padre que a veces al principio tiene menos oportunidad de estar con el bebé porque es más de la madre. La estimulación que para ellos supone es espectacular y luego poco a poco también nos fuimos combinando con actividades de tierra a nivel de clases de Lenovovimiento que aún todavía todos van a Lenovovimiento que les va genial porque toda la energía que tienen y las ganas de descubrir y de explorar. Entonces combinar eso con el agua ha sido una estimulación fantástica. Yo pienso que ellos descubren un montón de cosas más cuando estás en entornos en los que les pones las facilidades para poder hacer todo porque a veces en casa estás todo el y cuando les dices no, esto no, esto ves con cuidado que aquí te puedes caer. En cambio aquí en Lenovovimiento tienes la seguridad de que pueden ir practicando a desarrollar su motricidad de una manera segura. En Lenovovimiento he podido aprender todo aquello que nadie te explica, que es cómo hacer crecer a un hijo feliz.